Hoy os presentamos una comparativa entre dos de las mejores palas para mujer que podemos encontrar actualmente en el mercado, la Hackwoman y la Vertexwoman de Woolpaddle. Los dos modelos pertenecen a la misma marca, compartiendo materiales de fabricación y también tecnologías, pero son muy diferentes en cuanto a estilo de juego. Hoy vamos a analizarlas para que puedas escoger cuál se adapta mejor a tus necesidades. Para empezar, ambos modelos son utilizados por jugadoras top 10 del World Padel Tour. La Hackwoman es la pala de Ales Salazar y la Vertexwoman la de Cata Tenorio. A simple vista, las dos palas son muy diferentes, ya que la Hack tiene una forma redonda y el balance cerca de la mano, con lo que se amplía la superficie de golpeo y resulta muy fácil moverla. Además, ofrece un control impresionante sobre la bola. En cambio, la Vertex tiene una forma diamante y lleva el balance ligeramente en la parte superior, con lo que se reduce el punto dulce y cuesta un poquito más moverla, pero ganamos mucha más potencia en el golpeo. Otras de las grandes diferencias las encontramos en sus planos, ya que la Hack tiene un acabado rugoso con formas geométricas, mientras que la Vertex es completamente lisa. De esta manera, la Hack nos ayuda a dar efecto a nuestros tiros y a hacer que la bola apenas se levante en golpes como la volea, poniéndolo mucho más difícil a nuestros oponentes. A nivel de materiales, las dos palas se han fabricado con carbono, tanto en la zona del marco como en los planos, que se han reforzado con fibras X-Ken Carbon, que son un 20 o un 30% un poquito más ligeras que las fibras de carbono habitual. Esto nos aporta mucha más durabilidad y resistencia frente a los impactos. Además, en el núcleo las dos incorporan goma Black Eva, con lo que conseguimos un tacto un poco más duro y mayores sensaciones tanto de potencia como de control. Respecto al confort, las dos palas utilizan el sistema desarrollado por la firma VibraDrive, una pieza de caucho situada en la zona del corazón que consigue reducir al mínimo las vibraciones. Sin embargo, si eres propensa a sufrir lesiones de codo o acabas tus partidos con molestias, te recomendamos más la Hack, ya que por su forma de balance resulta mucho más manejable y el brazo no sufre tanto. Otro detalle que nos gusta mucho de ambos modelos es que incorporan un protector transparente adhesivo. Es muy sencillo colocarlo, encaja perfectamente con el marco de la pala. Además, al ser transparente apenas se nota y no rompe la estética de las palas. Este sticker nos ayudará a alargar un poquito más la vida útil de las palas, ya que la protege de roces y arañazos que se puedan producir durante el juego. Sin embargo, no estamos seguros de que pueda aguantar un golpe fuerte. En nuestra opinión, recomendamos la Hack Woman a las chicas que suelen jugar en la derecha, ya que tienen un comportamiento fantástico desde el fondo de la pista y nos ayuda a corregir las bolas más descentradas. En cambio, recomendamos la Vertex Woman a las jugadoras de ataque, las que suelen jugar en posición de revés y cerca de la red, ya que aporta mucha seguridad y potencia a la hora de rematar y sacar la bola de la pista. Con esto creo que ya lo tenemos todo, ya que hemos visto las similitudes y también diferencias de ambos modelos. Por mi parte, esto es todo por hoy, así que si os ha gustado el vídeo y queréis seguir disfrutando del mejor Padel, podéis suscribir a nuestro canal pinchando aquí. Yo voy a prepararme más novedades para traeroslas en el próximo vídeo, jugadoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!